Música Tras años de espera, las obras de ampliación de Santolea por fin comenzaron el pasado mes de diciembre. Trabajos que tienen el objetivo de duplicar la capacidad de almacenaje del embalse. Ahora Santolea luce totalmente seco y ya se pueden ver varias máquinas trabajando en el interior del embalse. Por delante, 32 meses para ejecutar el recrecimiento. El primer paso, como habéis visto, es la taguía para salvar los peces y retenerlos. También el tubo para pasar el agua del pantano de cola mientras esté la construcción. Hay que construir un tubo que pase por debajo para poder bajar el agua del pantano de cola. Eso ya está. El siguiente paso es trasladar el árido. Se estima que el esqueleto de la futura presa comenzará a levantarse la próxima primavera y si todo marcha según lo previsto, las obras estarán terminadas para el verano de 2021. Por delante, quedan meses y meses de trabajo, un tiempo que será complicado para los cerca de 2.000 regantes que conforman la cuenca del Guadalope. Por delante tienen dos campañas de riego donde la meteorología tendrá mucho que decir. Ya sabíamos que no se puede contar con Santolea, por lo menos en dos campañas, y que tenemos que arreglarnos con el de cola y con calanda, no hay otra solución, no hay con caspe. Pero el año parece que es lluvioso y confiemos en que llueva como el año pasado. El año pasado, si no hubiéramos tenido Santolea, no hubiera pasado nada. Porque lluvia, cada vez que había que regar, lluvia. Yo espero que este año sea parecido. Lo cierto es que dejamos un 2018 en el que ha llovido más de lo habitual. Si vuelve la sequía, tocará abrocharse el cinturrón. Tenemos que restringir, como siempre, tendremos que hacer una previsión de riegos por hectárea y olvidarse de la doble cosecha y hacer cereales tempranos, ajustarnos todos el cinturón. Dos años complicados que servirán para asegurar un futuro próspero para toda la cuenca del Guadalope. Pues el futuro es, en el momento que se llene, olvidarse del déficit que tenemos, que viene a ser 45 hectómetros, lo que en los años de escasez faltan. Eso nos los dará la capacidad nueva de sobra. Y bueno, dentro de eso también estamos con el salto reversible de Balmuel, que eso nos proporciona otros 45 hectómetros al año, si sale bien. Tenemos otro pantano más. Y bueno, pues a partir de ahí solucionar ya, terminar con los radios nuevos, que ahí se ha quedado una parte importante sin hacer. Resolver también en Caspe, la acequia de Caspe, que también tienen un bombeo carísimo. Y bueno, si se puede ampliar, ampliaremos, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!